Bueno, el día de hoy estamos muy contentos y felices, nos han hecho una linda y grata invitación aquí en BB Salón de Roswell, hoy tienen una gran opening en cuanto a lo que ya venían anunciando en nuestro canal de televisión, lo que es para ellos algo maravilloso y hermoso, eso es Pat hoy tenemos una gran inauguración, el día de hoy es viernes 18, es a las 7 y media de la noche tienen que venir porque van a ver sorpresas, regalos, hay un grato ambiente hermoso porque realmente se han preocupado de preparar absolutamente todo Bueno, el día de hoy los esperamos a todos y cada uno de ustedes en BB Salón Roswell tienen que venir, gran opening en su spa, donde van a hacer grandes descuentos, muchos premios, un rico vinito y la verdad las cosas que nos esperan con cosas muy agradables Hoy en la noche, no se lo pierdan, viernes 18 de agosto a las 7.30 BIMI, para el fondo, para ustedes